Continuamos con otra información que va a ser de su interés también, porque la caída del cabello es una enfermedad que afecta tanto a los hombres como a las mujeres. Una de las tantas causas es el estrés, por eso esta mañana queremos presentarle al dermatólogo Rodrigo Martín, que está con nosotros, para explicarnos cómo puede tratarse la caída del cabello. Si usted quiere aprovechar para hacerle una consulta, recuerde que lo puede hacer a través de la página de Facebook de Buendía, o también puede dejar un mensaje, no más de 30 segundos, en el WhatsApp de Buendía, que es el 6087-7777. Doctor, buen día, ¿cómo está? Qué gusto verlo nuevamente. Buen día, muchas gracias por la invitación, un placer verla a usted de nuevo y a todos los compañeros acá en el set. Qué lindo, doctor, muchísimas gracias. Doctor, ¿qué tan frecuente es la caída de cabello aquí en nuestro país? Pues la caída de cabello, Nancy, es definitivamente una de las principales causas de consulta para un dermatólogo. Y curiosamente no es un problema que se presente solamente en los adultos, sino que es un problema que también podemos ver en los niños. ¿Caída de cabello es lo mismo que alopecia? No. Caída de cabello es algo fisiológico, algo normal. Total, todos perdemos entre 50 a 125 cabellos por día, del pool total que tenemos que puede ser, vamos, pongamos un número, 100 mil cabellos. Entonces todos perdemos 25, 50, 125 pelos por día, pero hay un ciclo, ¿verdad? De crecimiento del pelo, básicamente tres fases, una se llama Nagen, que es la fase de crecimiento, en la que están el 90% de los pelos, un 1% de los pelos que se están cayendo y un 9% de pelos que están en una fase de reposo que se llama Telogen. El asunto es que el cuerpo normalmente en su ciclo de vida, ¿verdad? Porque no somos como las computadoras que tenemos una obsolencia programada, somos capaces de recuperar los pelos. Cuando ya no somos capaces de recuperar la cantidad de pelo que se está cayendo y se ve claros, ahí hablamos de alopecia. Que ya son como espacios más visibles. Espacios más visibles, arralamiento, que usted ve que usted antes se peinaba y no se le veía el cráneo y ahora se ve, o claro, casos más específicos en los cuales hay pérdida de cabellos por parches, ¿verdad? Onde no hay absolutamente pelo en esas áreas. ¿Cuántos tipos de alopecia existen, doctor? Muchísimos, muchísimos. Fíjese que hay, digamos, dos grandes grupos de alopecias, las que son congénitas o de nacimiento y las que son adquiridas. Y de las que son, digamos, adquiridas, podemos tener primarias y secundarias. Podemos tener alopecias que son localizadas o que son difusas. Entonces, por ejemplo, a ver, hagamos un paseíto rápido, si le parece, Nancy. Me parece. En los niños recién nacidos, por ejemplo, y en los lactantes es posible ver una alopecia que se presenta acá atrás en la nuca, en la región occipital. Es cierto, sí, sí, lo recuerdo. Y a veces las personas creen que esa caída de cabello que se presenta una vez atrás es porque como pasan acostados por fricción y eso. Y no es cierto, es el ciclo natural del pelo, digamos, en la transición del feto al recién nacido, que hace que por un tiempo permanezcan como en reposo. Más adelante los niños presentan alopecias de diferentes razones. Por ejemplo, hay niñas rubiecitas en las cuales son de pelo muy escaso en una condición que es muy común y que es transitoria. Hay otras caídas de cabello en los niños, como por ejemplo en parchecitos causadas por infecciones por hongos, a donde, por ejemplo, el hongo se come el pelo que va saliendo y hay un montón de puntitos negros. A veces cuando hay desajustes emocionales importantes, Nancy, los niños se jalan el pelo. Se jalan el pelo porque a veces se consideran que son malos, porque quieren llamar la atención, porque se autoarrullan cuando los padres están ausentes. A esto le llamamos tricotilomanía. Y cuando vemos la placa de alopecia vemos pelos de diferentes tamaños. Y ya si seguimos avanzando, podemos ver todo el capítulo de las alopecias ariatas. Y ya después vemos algunas alopecias específicas, por ejemplo, las mujeres que se pasan haciendo, tocando el pelo hacia atrás, o los hombres tocando el pelo hacia atrás, la gente que se peina con mucha fuerza en la raza negra cuando se hacen trencitas y algunos tratamientos para el pelo, hay alopecias por tracción o en algunos tipos de empleos. Y también viene, digamos, después el gran capítulo de la alopecia que prácticamente incluye tres tipos. La alopecia androgenética, que se presenta tanto en hombres como mujeres y que es la causa más común de caída de cabello. Otro gran grupo que es el efluvio antelogen, que es la condición que vemos, por ejemplo, Nancy, después de un parto, después de una hospitalización prolongada, cuando ha habido sangrado importante, cuando hacemos dietas de pérdida de peso, así muy súbitas, ¿verdad? Y otra entidad que se llama alopecia ariata. Y ya para poner un grupito más complicado, entran las que llamamos alopecias, digamos, de tipo cicatrizal, que son la alopecia frontal fibrosante, que es la alopecia en forma de diadema, o la alopecia central fibrosante, y todas las alopecias cicatrizantes que tienen que ver con el lupus eritematoso, con otras enfermedades autoinmunes, o con alguna foliculitis profunda, como la foliculitis de Calvanda. Así rápidamente, todo un abanico que te pueda dar una idea, Nancy, de la cantidad de causas que hay de caída de cabello. ¿Y cómo se ve esa alopecia? Creo que tenemos unas imágenes, tal vez las podamos colocar para darnos una idea. Y si usted también tiene en su casa a alguien que le tome una fotografía, envíela al WhatsApp de Buendía para poder ayudarle. Bueno, en este caso en particular, como puedes ver, se trata de un tipo de alopecia que llamamos alopecia ariata. ¿Qué es lo que sucede? Que la alopecia ariata, que es la pérdida de cabello, digamos, en forma circular, a donde se pierde el perlo en parches, puede ser localizada o puede ser difusa. Y la pérdida de cabello en esta enfermedad que tiene un origen autoinmune, se puede también presentar en una forma difusa. Es decir, se puede presentar, digamos, múltiples focos, una sola parte del cuero cabelludo, hay una que es de patrón ofiáceo o como de serpiente, que esa es de peor pronóstico, y puede haber una alopecia que es total. En este caso, el de la foto anterior, es una alopecia casi total, y ustedes pueden ver que casi que se perdió todo el pelo del cuero cabelludo. A eso llamamos alopecia total. ¿Y en esa alopecia total, perdón, doctor, se puede hacer algo? Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. No siempre tenemos éxito, no siempre todos los casos los podemos resolver, pero la mayoría sí. ¡Qué bien! Sí, en este caso, por ejemplo, esta es una paciente que hay una foto más adelante, donde se ve la recuperación parcial, ¿verdad? ¿Es la misma? Sí, es la misma paciente. ¡Guau! Y entonces, hay una forma de este tipo de alopecia que se llama alopecia universal, en la cual se puede perder el cabello, no solamente en el cuero cabelludo, sino que también se puede perder el pelo en las cejas, en la barba, en el caso de los hombres, o se puede perder el pelo en todo el cuerpo. A eso le llamamos alopecia universal. Existen asociaciones internacionales, de hecho, que le dan apoyo a este tipo de personas que tienen alopecia ariata, porque ocasiona muchas veces una disminución importante de la autoestima y a veces requiere el concurso o la participación de otras personas con el mismo problema que van sirviendo como apoyo de unos a otros. Vean esta imagen ahí, usted mencionaba que a veces se dan en zonas específicas, como una ruedita. Exacto, como este caso. Y este tipo de alopecia que llamamos ariata, que es una enfermedad autoinmune, en el cual el cuerpo empieza a funcionar en forma normal, produciendo anticuerpos en contra del propio pelo, a veces puede ser disparada también por el estrés. Es una alopecia que puede estar asociada a otras condiciones autoinmunes, por ejemplo, a problemas en la tiroides, a problemas de vitíligo o melancolía, a anemia hemolítica autoinmune, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, vea que interesante porque ahora nos están mencionando que, por ejemplo, el COVID. Sí. Les ha ocasionado la pérdida del cabello a algunos pacientes. Dice Anjuri Aso, a mí me dio COVID, después de la recuperación la caída del cabello es mucha. ¿Es esto normal? Así es. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estamos ante un evento en la vida, mucho estrés, una enfermedad viral severa que te obliga a llevar cama, se genera en el cuerpo, digamos, un sistema de alarma inmediata. Ok, estoy estresado y mi sistema nervioso que llamamos simpático, genera una alarma, genera unos impulsos y le dice al cuerpo, hey, hey, conserva lo que es importante. Conserva el cerebro, conserva el corazón, conserva el pulmón, conserva el riñón y las cosas que son menos importantes las vamos dejando un poquito de lado en este momento porque no es tan importante. Y ahí lamentablemente entra el pelo, las uñas y un poco la piel. Por eso es que muchísimas enfermedades virales, no solamente con los días, con los meses, el pelo se empieza a caer, en esta condición que llamamos el fluvio entelogen, porque mucho más pelo se entra en un estado de reposo, mucho más pelo se caen, mucho menos pelos crecen, sino que también se caen las uñas o se les hacen unas grietitas. Se debilitan, lo que llamamos onicomadesis, que van de la mano. María Herrera, una niña de tres años que se le cae el cabello así, ¿es algo de preocuparse o es normal? Ella nos envía esta foto. Sí, a ver Nancy, yo pienso que... Tres años. Claro, sí, y ese es el punto, ¿verdad? Que a veces las personas creen que la caída de cabello es un problema únicamente estético, y creen que es un problema de apariencia, pero no es así. Sí, toda causa de caída de cabello tiene una causa, tiene un diagnóstico, y es el dermatólogo, el especialista, el encargado de valorar cada caso, y lo que hacemos básicamente es hacer un examen general para ver cómo se presenta la alopecia, si es local, si es difusa, ¿verdad? Si es una alopecia, digamos que al hacerle tracción se ven huequitos o no para ver si es cicatrizado o no, y también usamos un aparatito que se llama dermatoscopio, y con eso vemos los pelitos que están apareciendo, los puntitos amarillos, etc., y podemos hacer un diagnóstico. Como yo le decía, en los niños, uno siempre tiene que pensar en las causas más fundamentales, y son tricotilomanía, donde hay algunos trastornos emocionales, donde los niños se jalan el pelo, alopecia, ariata, y si fuera por sectores, casi siempre son infecciones por hongo. Este caso en particular parece ser una alopecia ariata, que está en una fase de recuperación, pero habría que examinar la zona, como le digo, si hay pelitos de diferente tamaño, a veces puede haber una condición un poquito más seria que se llama tricotilomanía. Doctor, y para ayudarle a María, a esta mamá preocupada por su hija, ¿esto puede continuar conforme ella vaya creciendo o se puede detener? No, yo pienso que a esta edad, casi todos estos problemas son transitorios y los podemos resolver. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos para seguir contestando todas sus consultas aquí en Buendía. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Buendía, y seguimos hablando sobre la caída del cabello, que se presenta tanto en hombres como en mujeres. Doctor, aparte del estrés, que lo hablamos al inicio, ¿cuáles son las principales causas? ¿Por qué se cae el cabello? La principal causa de caída de cabello, si uno toma la población general, es la alopecia androgenética. Una alopecia que es de patrón masculino, causada por las hormonas masculinas, por así decirlo, pero con una base genética, y es un problema que se presenta tanto en hombres como en mujeres. Para explicárselo tal vez en una forma fácil, los andrógenos son responsables de la parte final del pelo, del acné, entre otras cosas, ¿verdad? Y de la grasa. Normalmente, hay una hormona que todos tenemos, hombres y mujeres, que se llama tetosterona, pero hay un paso final a un producto que se llama dihidrotetosterona. Esa pequeña diferenciación de la tetosterona, la dihidrotetosterona, es la que regula el ciclo normal del pelo. Cuando hay mucha dihidrotetosterona y cuando hay una predisposición genética, los pelos empiezan a crecer más rápido, más rápido, más rápido. Entonces, no les da tiempo a engrosarse adecuadamente. Se van haciendo más delgados y existe entonces, viene un proceso que se llama minitorización. Se van haciendo los folículos y los pelos como miniatura hasta que llegan a desaparecer. Esa es la causa más común de caída de cabello, la alopecia androgenética que afecta también a las mujeres. O sea, tienen alopecia de patrón masculino. Es decir, se cae el pelo acá, se cae el pelo acá, se cae el pelo arriba, se cae el pelo en la coronilla. Eso es lo usual. Las mujeres tienen una gran ventaja, eso sí, Nancy. Normalmente, no llegan a quedar calvas por completo. Es raro, aún en la menopausia. Pero son las que más consultan normalmente, porque a las mujeres les preocupa el problema muchísimo más. Ayudémosle a Paula, doctor. Dice, buenos días, doctor. Doctor, vea, este caso, esto sucede cada cierto tiempo, y después nace el cabello, pero nace blanco. Ahora mismo está así y es preocupante esta situación. Si me puede recomendar algo, le estaré muy agradecida. Sí, bueno, es una alopecia areata. Es una alopecia areata que tiene un origen autoinmune. ¿Qué es lo que sucede? Que el 50% de las veces las alopecias areatas desaparecen solas. A veces tenemos un solo episodio en la vida. A veces tenemos un solo episodio en la vida, Nancy, y nunca más. Y otras veces se cura una lesión, aparecen otras. Otras aparecen, a veces son un montón de lesiones, y otras veces, como en el caso que vimos antes, que era una alopecia total. Esa es una alopecia que se llama alopecia areata y que no está necesariamente relacionada con el estrés, con la atención, con las preocupaciones, sino que son anticuerpos anormales, como los policías malos. En el cuerpo tenemos policías buenos que nos ayudan a defendernos de las enfermedades, y tenemos otros policías malos. Anticuerpos que nos ayudan a destruir algunas cosas importantes. En este caso, el pelo. A veces sucede también con los melanocitos y nos da melancolía. Pienso que es importante que ella se haga exámenes de la tiroide para ver que no tenga una asociación de problema tiroideo asociado a su alopecia areata. Por un lado. Y la otra cosa es que ella, cuando está así, ella puede utilizar un esteroide tópico. Básicamente, una loción de esteroide muy leve, todos los días en la noche. La otra alternativa para ella sería infiltrar las lesiones, ¿verdad? Con una cosa que llamamos triansinorona. ¿Es doloroso? Vieras que no tanto, ¿verdad? Asusta, porque todos tenemos ese trauma de niños de la amenaza a veces inconsciente de los padres. Si te portas mal, te voy a llevar al doctor y te van a poner una inyección. Entonces, los doctores siempre somos los malos de la película, ¿verdad? Pero lo cierto es que se puede resolver básicamente la mayoría de las veces con solamente una loción, una espuma, unas inyecitas intradicionales. Y en los casos más severos, pues sí, utilizamos medicamentos tomados por vía oral, ¿verdad? Muchas veces inclusive llegamos a usar inmunosupresores para poder resolver el problema. Bueno, Pablo, ojalá que le haya ayudado el doctor con su consulta. Nos pregunta Adriana Bermúdez, ¿qué tan buenas son las pastillas Pantogar? Me las han recomendado mucho para tratar la caída del cabello. Ok. El Pantogar y otras nuevas ahora que se llaman Vitibel, definitivamente ayudan con la caída de cabello, pero con la caída de cabello que se presenta en forma difusa. En esta entidad que llamamos effluvium telogen, como le decía Nancy, después de un parto, después de una fiebre muy alta, sangrar masivamente, una cirugía después de que te da COVID, que te da cualquier enfermedad infecciosa, mucho menos, mucho más pelos caen en ese estado de reposo. ¿Qué es lo que tienen esas pastillas? Básicamente tienen biotina. La biotina es esencial para el crecimiento del cabello. Es una vitamina. Y además viene zinc, viene manganexo, viene vitamina D. Y esto se requiere básicamente para la recuperación del pelo. De hecho, hay alguna teoría por ahí reciente a donde dice que esto de protegernos ahora del sol en forma excesiva y utilizar protectores, a veces no estamos convirtiendo la vitamina D adecuada en el cuerpo. Y a veces se ha asociado, de hecho, el effluvium telogen con deficiencia de vitamina D, que además juega un papel muy importante para defendernos de las infecciones. Andrea Rojas le consulta, ¿se puede hacer algo para evitar la caída del cabello durante la lactancia? ¿Cómo se pierde cabello, doctor, durante la lactancia? Eso es lo que hablábamos. El parto es un evento que es una especie de gatillo para disparar la alopecia. Por dicha alopecia que llamamos effluvium telogen. Ahora bien, este tipo de alopecia es transitoria. Casi siempre, digamos, se presenta dos, tres meses después durante toda la lactancia, pero a los cuatro o seis meses el pelo empieza a recuperarse. Ahora bien, no hay que olvidar que a veces el effluvium telogen acompaña a otros tipos de alopecia. Y que a veces el effluvium telogen también se puede hacer crónico. Es decir, no siempre se recupera el pelo completamente. En este caso en particular, de esta paciente que está lactando, le pueden servir las pastillas que antes mencionamos. Ok. Doctor, creo que muchos están esperando esta pregunta y es, ¿cómo lo podemos tratar? Auxilio, necesito ayuda. ¿Qué tratamiento debo seguir? Nancy, usted sabe que en el mercado hay un montón de cosas. Y a veces nos bombardean los medios, ¿verdad? Usted sabe la propaganda. Yo pienso que hay que hacer medicina basada en evidencia. Lo primero es recordar que la caída de cabello no es un problema estético. Siempre hay una enfermedad de fondo que está causando el problema. Entonces, hay que consultar y hay que consultar al especialista. Al especialista. En Day, que es el dermatólogo. El dermatólogo va a hacer un examen, va a hacer un análisis del caso, va a estudiar cuánto tiempo tiene de evolución, dónde está localizado, el tipo de alopecia que tiene. Y con base en eso es que existe un tratamiento específico. O sea, no hay como la pomada canaria. O algún shampoo mágico. Que lo cura todo. O sea, eso no existe, ¿verdad? Y de hecho... O algún shampoo mágico. No hay ningún shampoo mágico, ninguna inyección mágica. De hecho, para cuidar el cabello, y es de lo que hablamos, estábamos hablando un ratito ahí en el segmento de los comerciales, pues cada persona tiene que usar un shampoo diferente de acuerdo al tipo de cabello que tenga. No es lo mismo un shampoo para cuero cabelludo seco o para un shampoo para un pelo grasoso, etc. Doctor, muchísimas gracias por todas sus recomendaciones. Le agradecería, si ahí puedes echarle un ojito a todas las consultas que le hicieron, porque son bastantes. Hay muchísimas personas, de verdad que es un tema que le está afectando a mucha gente. Así es. No, no, estoy a la orden. Yo voy a revisarlo y con gusto le voy a contestar uno por uno. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Bueno, y si usted quiere más información, lo puede localizar al doctor a los números 2208-1617 o al 2690-5500. Él es el doctor Rodrigo Martín, a quien le agradecemos muchísimo su colaboración. Que tenga buen día, doctor. Que tenga buen día, Nancy. Saludos a todos. Muchas gracias.